Entonces se da por aprobado el Senado el proyecto de ley de matrimonio igualitario. Yo pensé que no iba a llegar vivo a este momento, tengo ya 61 años, pero aquí estamos, vamos a seguir bregando. Un día histórico para Chile y también para quienes fueron impulsores de la ley de matrimonio igualitario. Rolando Jiménez junto al Movimiento de Liberación e Integración Homosexual Móvil y a Fundación Iguales escucharon desde las tribunas la votación del informe de la Comisión Mixta respecto al proyecto que permitirá el matrimonio entre parejas del mismo sexo en Chile y que luego de cuatro años en el Congreso Nacional se convertirá en ley de la República. Porque es justo y necesario que el Estado chileno avance en el reconocimiento pleno a las distintas formas de ser familia, de ser pareja que hay en Chile y esta merece la protección plena del Estado. Es un momento histórico, aunque suena lugar común, es un paso trascendental. Chile antes y después del matrimonio igualitario no será el mismo. Porque el proyecto de ley que hemos impulsado, que hemos trabajado a lo largo de los últimos cinco años desde que lo presentamos a la Presidenta Michelle Bachelet, es un proyecto bueno, es un proyecto digno, es un proyecto que busca proteger a las familias, es un proyecto que le otorga derechos a la población trans que no tenían, es un proyecto que busca avanzar en paz hacia las personas de la diversidad sexual y de género y en seguridad. El proyecto fue aprobado por mayoría en la Sala del Senado y posteriormente en la Cámara de Diputadas y Diputados, pero antes se realizó un extenso debate que permitió conocer detalles de la futura ley. Define matrimonio como un contrato solemne por el cual dos personas se unen actual indisolublemente y para toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Se reemplaza la palabra marido y mujer por cónyuges, sin distinción de sexo, orientación sexual o identidad de género. La denominación de padre o madre también cambia a progenitores y en materia de filiación hay novedades. En el caso de un hijo o hija nacido por técnica de reproducción asistida, esta quedará determinada respecto a las personas que se hayan sometido a ella. La norma además extiende derechos laborales como el pre y post natal, entre otros aspectos. La manera en que la Comisión Mixta resolvió los problemas que venían presentándose no son los adecuados, ¿no es cierto? Porque al igual que en todo el proyecto, acá lo que se hace es priorizar el derecho de dos personas del mismo sexo a casarse por el derecho de los niños a estar debidamente protegidos. El matrimonio igualitario sin duda constituye un tremendo avance en este sentido. Pero yo quiero decirlo, la tarea no ha terminado. Todavía quedan otros temas por avanzar en los cuales se necesita que se reconozca la dignidad y los derechos de las personas. Y en ese sentido queremos ratificar nuestro compromiso en avanzar en la adopción homoparental en el proyecto de ley de adopciones. Iniciativa que fue apoyada transversalmente y que avanza en materia de igualdad de derechos, no discriminación y protección de personas de la diversidad sexual y de género. Pero además que posiciona a Chile dentro de la veintena de naciones en el mundo que ha legislado sobre el matrimonio igualitario. Gracias. 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 Gracias.